¡Suscríbete al canal! La segunda clase que estamos viendo, los paisajes y en específico que estamos trabajando con la geografía latinoamericana. Por tanto, y más que nada latinoamericana también, geografía continental del continente americano. En ese caso, el objetivo de nuestra clase es el siguiente, identificar los diversos paisajes de América en un mapa. Vamos a utilizar entonces un mapa para ubicar o localizar diferentes tipos de paisajes dentro de todo el continente. Un antecedente que debemos rescatar es el siguiente. Hemos dicho que el continente americano es largo, 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 pero muy, muy, muy largo, muy largo. Y es diverso, pues tiene partes en las que es muy, muy voluminoso, partes que son más bien delgaditas y partes que son más bien vuelven a ser voluminosas. Por tanto, en las grandes podemos encontrar a América del Norte y también a América del Sur. Y en las más delgaditas a América Central. Por tanto, ya sabemos ya que en forma América ya es muy, muy distinta. En el caso, chicos, de los paisajes, uno de los elementos que más destaca y que justamente va a predominar y que va a pasarle ahí para muchos, muchos elementos son justamente los climas. Después, un paisaje se compone de ciertos elementos como la vegetación, las condiciones atmosféricas, la hidrografía, los relieves, entre otros. Un paisaje se compone de muchos elementos. Entre ellos están la vegetación, los animales. Hay personas ahí habitando, modificando el espacio geográfico. Hay o no hay, qué tipo de climas hay, qué tipo de relieves hay, entre otros. Por tanto, un paisaje puede cambiar mucho, mucho de un lugar a otro. Y nuestro continente ya sabemos que es muy, pero muy diverso por su extensión. En ese caso, chicos, los voy a dejar con un video para justamente revisar algunos de estos paisajes. Pero muchos, 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 muchos que hay a nivel de todo el continente. Entre estos paisajes está lo tropical, lo mediterráneo, lo polar, lo costero, desértico, etc. En ese caso, este video los va a enseñar distintos paisajes de América. Pero antes que lleguemos a esto, quiero hacer una aclaración. En el caso, chicos, de los climas, el clima es un factor determinante en los paisajes, pero no es lo único. ¿Por qué? Porque hay paisajes que pueden ser, por ejemplo, que tengan un clima cálido y ser paisajes totalmente distintos. Uno de los casos más bruscos, a mi parecer, es el clima cálido, pues puede llegar a tener paisajes como selváticos, tropicales o incluso áridos o desérticos. En ese caso, chicos, los paisajes son diversos. Los climas son más bien estacionales y están en función justamente del movimiento del sol y en la traslación y rotación de la tierra alrededor y sobre su propio eje, alrededor del sol. Por tanto, chicos, en ese caso, los paisajes tienen muchos, pero muchos factores. Identifiquen algunas de las características de estos factores en este video y se viene ahí un desafío al final. Así que, revisen el video con mucha atención. Nuestro primer destino será Alaska. Este país se ubica en el extremo norte, muy cerca del puro norte, por lo que se caracteriza por tener un clima muy frío, con frecuentes precipitaciones en forma de nieve. En este sector no encontramos grandes ciudades, al ser un sector difícil para vivir. Imagínate vivir rodeado con tanta nieve todo el año. Existen grupos muy chicos de personas que viven en este sector. A esto se le llama Inuit. Fíjate en sus vestimentas. ¿Por qué crees que se visten así? También podemos encontrar animales como el perro Malamute, experto en llevar trineos y con una piel muy gruesa para aguantar el frío. Sigamos a nuestro siguiente destino. Bienvenidos a Arizona. Arizona queda al oeste de Estados Unidos. Este sector se caracteriza por tener un clima árido, con muy bajas precipitaciones, una vegetación escasa y dispersa, altas temperaturas en el día y bajas en la noche. Uno de los paisajes más característicos de este lugar es el Gran Cañón. Este fue creado por el río Colorado, cuyo cauce fue gastando el terreno durante millones de años, mientras la meseta del Colorado se elevaba. Tiene unos 446 kilómetros de longitud, cuenta con cordilleras de entre 6 y 29 kilómetros de anchura y alcanza profundidades de más de 1.600 metros. ¿Qué les parece si ahora viajamos a Costa Rica? Costa Rica está ubicado en América Central o el Caribe. Y las personas que son nativas de ese lugar son hispanohablantes. Pero, ¿qué significa eso? Significa que su lengua madre es el español. Este país se caracteriza por sus bellísimas playas, en especial aquellas del Océano Atlántico. Con un clima tropical y húmedo, caracterizado para hacer mucho calor y hay abundantes precipitaciones. Aquí, podemos observar un lindo paisaje, con arenas blancas y muchas palmeras. En América, podemos encontrar muchos paisajes costeros, pero estos varían mucho según su ubicación. Puede tener diferentes arenas, climas y vegetaciones. ¿Qué diferentes se ven estas playas en comparación con las de Chile? Llegamos a Brasil. Nuestro siguiente destino. ¿Qué idioma hablarán acá? ¿Será español? ¿Qué dicen ustedes? Así es, en este país hablan un idioma que a mí me gusta bastante. El portugués. Este país goza de varios tipos de climas, siendo el clima tropical el más común. Este se caracteriza por sus altas temperaturas y abundantes precipitaciones. Cuenta con bastante humedad y calor, por su cercanía al Amazonas y a la línea del Ecuador. Pero, ¿qué es el Amazonas? Bien, el Amazonas es la selva tropical más grande del mundo, que presenta gran diversidad de vida animal y vegetal, y es considerado como patrimonio cultural mundial por la UNESCO. En ella viven aún, en estos tiempos, algunos pueblos indígenas que recorren el río Amazonas en sus características canoas. Ahora viajaremos más al sur. Bienvenidos y bienvenidas a Bolivia. Bolivia es un país ubicado en Sudamérica. Se caracteriza por un relieve muy montañoso, con altitudes de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. El clima montañoso se caracteriza por ser muy frío, con precipitaciones en forma de nieve en sus cumbres. Uno puede ir viendo cómo varía el paisaje y clima según la altitud en la que te encuentras. Al igual que en muchos países de América, se observa la cordillera de los Andes. Posee gran riqueza cultural gracias a sus pueblos originarios. Por último, recorreremos la zona central de Chile. Es un país que se encuentra al sur de Sudamérica, es decir, casi en el fin del mundo. Posee en su zona central un clima templado donde los inviernos no alcanzan a ser tan fríos ni los veranos tan cálidos, con las estaciones del año bien marcadas. Gracias a esto, permite que existan distintas ciudades con mucha población, como por ejemplo Santiago, ubicado en la zona centro del país. La gran mayoría de las ciudades más importantes de América se encuentran en lugares con climas templados, al ser uno de los climas más agradables para vivir. Sin embargo, es necesario mencionar que Chile posee mucha variedad de paisajes al ser un país muy largo, como desierto en la región de Atacama y selva valdiviana en la región de los ríos. Chicos, para el desafío de la semana tenemos lo siguiente. En un mapa climático, o sea, lo pueden hacer o lo pueden recortar de alguna página de Google, pueden imprimirlo y recortarlo, o pueden incluso, incluso chicos, lo pueden hacer pero a través de una aplicación como Google, como Word, o también pueden usar también, si no me equivoco, PowerPoint. Por tanto, ambas partes se puede hacer de modo escrito, dibujado o también a través de programa, porque me he fijado que a algunos de ustedes les gusta mucho y también tienen el pase para hacerlo. Por tanto, en un mapa climático del continente americano, no del mundo, solo del continente americano, localiza los siguientes paisajes. Paisaje tropical, mediterráneo, polar, costero, desértico y selvático. Tenemos aquí por lo menos seis paisajes. De estos seis paisajes deben localizarlos donde está dentro del mapa. En ese caso, chicos, miren lo siguiente. Un mapa que pueden utilizar es justamente como el que estamos mostrando. ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo qué partes del mapa. Aquí esto es un mapa, Mundi. Yo lo que les pido es un mapa solo de América. Pero esto es solo un ejemplo, chicos. Aquí se puede evidenciar específicamente las zonas, ya sea si son tropicales, ecuatorianas, si son más bien áridas, montañosas o polares. Así que pueden buscar, hay una diversidad grande de mapas climáticos en Google. Busquen, elijan el que mejor les acomoden. Pero recuerden, no puede ser justamente como aparece aquí, no puede ser mundial. Tiene que ser un mapa continental, o sea, del continente americano. Bien, chicos, después de haber dicho esto, ustedes hacen este mapa, localizan los paisajes, les sacan una fotito o lo pueden enviar directamente como archivo a la página de Classroom. Lo vamos a estar trabajando en clase y cualquier duda y consulta también. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense. Chau, chau. Chau, chau. Gracias.